hola buenos días como están chicas familia bella por acá ya andamos con rumbo a los ángeles, pues vamos a la quinceañera chicas y ya venimos aquí arregladitos por allá mi señora y damaris, y damaris lleva sus bolseras a ver si logra venderlas por allá por acá miren a Mateito, bien chulo mi papá y pues por acá viene chava manejando y bueno pues el día de hoy chicas nos pusimos un vestido, traemos un vestido de blanco y negro así que pues bueno vamos en camino, primeramente Dios, lleguemos con bien y pues bueno Luis vamos a estar grabando un poquito de la fiesta, a ver si puedo y a ver si tengo la oportunidad de grabarlas pero bueno así que ya en un ratito las miramos chicas miren como se ve el cielo bien aborregado con puras nubecitas así de borreguita que mi corazón primera parada primera parada chicas se nos cayeron las cosas chicas aquí miren el muchacho ese nos está ayudando a recoger las cosas por allá se cayó todo si no hubiera estado amarrada se había tirado todo con la caja si si no hubiera estado, fíjese lo bueno que chava chicas lo bueno que chava amarró la caja si no imagínense toda la ropa de mi suegra que fue lo que se cayó wow y en esta vuelta fue que tiró todo porque desde allá donde nos paramos a la gasolinera traíamos la desabierta adiós gracias ahí va el señor su ausencia me mande y yo no puedo volver Hoy nunca sé Donde yo la dejé Donde la abandoné Sal de tu nido Paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo Mi palomita Que nada te va a pasar Chicas, se nos viene el agua Miren como están las nubes Súper negrísimas A ver si ven Y nosotros pensábamos que era Porque había una quemazón Pero Si hay una quemazón Como que si hay una quemazón Pero creo que también son nubes de agua Porque ya empieza a gotear Pero mira Como que ya quiere salir también el sol Como que nada más Es como una pasadita así Pero ojalá que se nos venga el agua Por si hay una quemazón O se apague ese incendio Así que pues A ver Encontré una cora Hicimos otra parada chicas Llevan como tres o cuatro paradas Este Ya comimos también Porque hicimos una parada para comer Ya comimos Me forzaron que comieran Comimos un sandwich Comimos Comimos un sabway Este Pero pues bueno Ya llevamos la pancita como quiera Con comidita Y nos falta todavía rato Por llegar Como tres horas Y algo Pero a ver cómo nos va Con esta A ver cómo nos va Con la nublada A ver si nos cae el agua A ver A ver si se viene o no Así que bueno Pues ahorita las veo Ando tomando sorpresa Una michelada Es una risona Mira a tu papá con los lentes Era como bien ahí Ni se ha dado cuenta Ya va a traer mis lentes Y ni se ha dado cuenta Que los trae Miren Bien sexy Se nos vino la lluvia Miren Están cayendo más gotas El agua va a comenzar A ver si es bien fuerte Y luego va a ser bien Granito No Por favor Bueno si que llueva Para que se abroguen los incendios Amor Que llueva para que se abroguen los incendios Y hay Que si había Miren ya se quito el agua Si miran Lo seco con lo verde Que raro Ya me recuerdo Tura sequedad Y con verde De los árboles Mami Mande Oh my god Se vino recio ¿Crees? Ojalá que nada más Pero así se trago la carga Allá atrás No 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 Por favor Que no llueva Es que Es que ¿Ves? Para que se ha mojado más Como que nada más Es una nube Que está de este lado Mi amor No pasa nada Mi amor No pasa nada No pasa nada Ya se va a quitar Pablo Un besito Tenía los botones de fuerte ¿Sabes qué? No se me van a poner mis botas No se me van a poner mis botas No se me van a penparar No se me van a poner mis botas Gracias Gracias por ver el video. 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 ¿Era por allá? No sé, mi amor. ¡Hola, hola! Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí nosotros llevamos de regreso, chicas. Pero, están súper inundadas las calles de mucha agua por las alertas que hay aquí del huracán. Entonces, están muy feos. No nos queríamos venir ahorita, pero ya casi van a las 4. Bueno, son las 3 y media. Pero, pues bueno, tenemos que regresar porque mañana Chava trabaja, luego a la escuela. Y pues sí. Así que, Diosito nos acompaña y nos cuide. Porque si están muy feas las calles. Está muy caliente ya. Mientras no nos estanquemos por ahí. Lo que pasa es que hay como mucho lodo, ¿eh? Por eso se estancan. Es un ranchito para acá, chicas. Sí, es un ranchito. Ajá, por eso está así todo bien enundado. Y más en estos lados pega, pues, lo del huracán, ¿verdad? Sí, es un ranchito para acá. Es un ranchito para acá, ¿verdad? Ay, qué feo. Un básico como el del alberto. Ah, sí. De los carros de abajo. ¿Por qué se salen? ¿Con el agua? ¿O por qué raspan? Porque raspan. Porque están muy bien. Oh, porque raspan. Y hay un pozo y ya. Y lo arranca. 5 horas y 19 minutos para llegar a nuestra casa con el favor de Dios con la voluntad de Dios y el favor de Dios vamos a llegar con bien a las 9 y a las 10 chicas, esperamos aquí a Starbucks a comprar un cafecito Starbucks Starbucks a comprar un cafecito para llevar mira que nos quedó de pasadita el aguacero sigue sigue, sigue, sigue miren todas las pulseras de Damaris Damaris se las trajo y le fue muy bien, vendió varias así que pues le fue bien le quedaron estos ya venía echada por ahí gracias mi amor gracias muchas gracias salga salga hay un choque hay un choque y este puede estar bobeando ni nos deja ver ni se sale ajá oh my god ahí está una traela tirada que chingada no, agua tirada algo había cosas tiradas ajá el saquito no, agua tirada también oh es el troque oh my god No sé, no alcanzo a ver Oh, se fue contra los costes Es que estaban ahí en media Contra los costes Ajá, miren Continúa durante media milla Ay, qué feo Oh, un carro se voltea Pobrecitos Gracias Oh, mi Dios Chava, be careful Aquí quedó atravesado Chicas, ya estamos aquí en la casa Gracias a Dios Ya llegamos con bien Pasamos varios accidentes Pero ya estamos aquí Y llegamos con mucha hambre Porque no comimos en el camino Queríamos llegar Queríamos llegar porque Pues porque estaba muy feo Este, el camino Bueno, en esta ocasión Así que ahorita pasamos a comprar comida Miren, me voy a comer dos saquitos Y Damaris está comiendo un burrito Chava se va a comer una sopita Porque Uno puede comer cosas duras Así que bueno, ya Como quiera estamos aquí Gracias a Dios Y ahorita cenamos Y ahorita cenamos Y nos vamos a descansar Porque estamos súper cansadas Súper cansados Súper cansadas Pero Ah, teníamos hambre Así que bueno Este Pues vamos a cenar Provechito Si están cenando Si están almorzando O si están comiendo De verdad Pero provecho chicas Pero bueno Este yo los veo pues El día de mañana Vamos a continuar con este vlog Así que Las veo mañana Provechito Provechito dice Damaris Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenos días chicas Familia bella Yo voy llegando De dejar a los niños a la escuela Aquí estamos en un nuevo día Ya pasaron Como varios días No tantos Como tres o cuatro días Desde que llegamos de Los Ángeles Este No los había podido Pues grabar En estos días Porque pues Me ocupo Me ocupo en estos días Vean Ya tengo unas cortinas Estas cortinas Ya las tenía ahí chicas Eran de Damaris Pero Como no he Ordenado Las que quiero Para Para aquí Porque quiero unas base No las he ordenado Entonces pues Mientras puse Estas Que son nada más Dos Pero Son igualitas A las que tenía Pero yo sé Que no me van a durar Porque Mateo Las hace bien feo Por eso quiero Las beige Pero de otro tipo De material No así Porque es así como que Si las jalas Se rompen bien fácil Las otras pues No se van a romper Tan fácil Pero si quiero De las otras Estas cortinas chicas Son muy bonitas Pero son muy Delicadas Si tú las jalas Mucho Se rompen Entonces pues bueno Quiero de De las otras De otro tipo De material Pero pues sí Como les decía No las había podido Agarrar Este es el día de hoy Que es jueves Mañana ya es viernes Gracias a Dios Por eso les comento Que tengo como Tres o cuatro días Que Que pues no No les había grabado Nada Desde que llegamos De Los Ángeles Pero pues dije El día de hoy Los voy a saludar Ya mi suegra No está aquí Chicas El día que veníamos De Los Ángeles Ese día Ella se quedó Porque un cuñado Se iba a quedar allá Y entonces ella Se quiso quedar Con mi cuñado Mi cuñado La iba a dejar Pues en su casa Después de ahí Entonces pues ya Nos regresamos solos Sin mi suegra Y pues comenzamos Así en nuestras semanas Sin mi suegra Ya chicas Pero pues bueno Este Nos la pasamos Muy a gusto Allá en Los Ángeles No los grabé mucho Porque Chicas Estaba súper feo El día domingo Este El día después De la quinceañera Estaba súper feo Estaba cayendo Muchísima agua Y no Ni siquiera Me acordé De sacar la cámara Y hasta cuando Nos íbamos a venir Por eso le grabé Un poquito Y pues sí Estuvimos ahí Un rato El primo de Chava Compró Birria Para almorzar Birria de chivo Y estaba bien Riquísima Bien deliciosa Este Bueno pues estuvimos ahí Un ratito conversando Nosotros nos levantamos Temprano chicas Pero pues los demás No Este Nosotros queríamos salir Temprano de allá Pero pues al final No se pudo Y salimos casi como A las cuatro Faltaban como unos Veinte minutos A las cuatro Cuando salimos Pero De mis ganas Y si los niños No No estuvieran en la escuela Yo le dijera a Chava Que pidiera su día Para quedarnos chicas Porque ese día Fue un caos Fue un caos En venirnos Porque había mucha agua Estaban todas las calles Llenas De agua Mucha inundación Por todos lados Así que pues Estaba muy feo El camino En el freeway Chicas No se diga Estaba súper Feísimo Este De por sí Cuando íbamos para allá El sábado Este Como que se nos atravesó Una nube Llena de agua Chicas Y fue un caos Porque no podíamos Ver la calle Y no se miraba nada No se miraba nada El camino Así como que estaba cayendo Muchísima agua Muchísima agua Y no mirábamos nada Yo le ayudaba a Chava Con mis ojos para ver Pero no se miraba nada No podíamos ver Ni un carro Que fuera delante de nosotros Porque no se miraba nada Yo le decía a Chava Chava párate Párate Porque no se ve nada Pero Sí Estaba súper feo Y también Ay me voy a sentar Y también Como les digo El domingo Cuando nos venimos Para la casa Este El camino También estaba bien feo No se miraba nada Muchas de ustedes Me mandaron mensajitos Este Porque yo Les publiqué Una historia en Instagram Que íbamos para Los Ángeles Entonces Pues sí Como les digo Este Muchísimas gracias A todas las chicas Que se preocuparon Por nosotros Gracias a Dios Pues estamos ya aquí En casita Y se los agradezco Muchísimo Pero Pues sí Les platico Que estuvo muy feo Esa ida para allá Pero como quiera Pues nos la pasamos A gusto Chava iba con dolor Por su Cirugía que le hicieron Aquí en las muelas Pero pues él quería ir Porque ya había quedado Con las primas De que De que pues Nada más queda El recuerdo La experiencia Que pasamos En el camino Con tanta agua De que no se miraba Nada Y había trailers Pasando Y carros Chicas Ay no estaba Bien feo Bien feo Yo no sé En el momento Yo ni siquiera me acordé De grabarles Ni nada Porque estaba Súper feo El camino Este Como les digo Yo iba agarrada De un lado Y del otro lado Y viendo Para enfrente Para decirles Ya se vea un carro No Pero no se miraba nada Si lleváramos las luces De emergencia No se miraba nada Chicas Nada 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 Los carros Todos los carros Llevaban luces de emergencia Porque Porque como no se miraba nada Pues Quería que estuviera así Para que los otros carros Pudieran ver Y fíjense Además de que estaba Bien feo Los trailers No tenían conciencia Ellos corrían bien feo Y Y Chava Así decía Que no tenían conciencia Que como iban a estar Corriendo Recios Si Si no se miraba nada Y también como había Pues mucha agua Como iban a estar haciendo eso ¿Verdad? Pero pues bueno Gracias a Dios Que Que mi virgencita Y mi diosito Nos estuvieron cuidando Y pues llegamos Con bien a la casita Así que bueno chicas Este Nada más quería Pues decirles que Que así fueron las cosas Como pasaron Creo que el día Cuando llegamos Ni siquiera les dije Nada de como Nos había ido en el camino Ni siquiera tampoco Les pedí que Si mi suegra estaba o no Si se había venido o no Pero es que llegamos Bien cansadas Y les decía Queríamos acostarnos Este Pero bueno Yo al redito Las veo chicas Voy a poner A doble De estas Garritas Que uso Para la cocina Que la vi el día De ayer Y me voy a preparar Un cafecito frío Para comenzar Este día Así que ya las veo Ahorita Me voy a hacer Un café frío Chicas Pero el día De ayer Este Compré Un raspado De De vainilla Y me dieron Y me dieron Este vasito Pues obviamente Pues aquí venía El raspado ¿Verdad? Pero Quise Enjuagar muy bien El vasito Y dejarlo Para tomarme Mi café frío El día de hoy Pero aquí Así que me lo voy a estar Haciendo en este Y ya una vez Que me lo acabe Pues ya lo tiro Pero le quería dar uso Con un cafecito Que me hiciera Aquí en la casa ¡Gracias! Miren El cafecito Así no me hago mucho Ni mucho Ni poco Está muy bien Y pues Bueno Saludcita Así como les decía Me voy a poner a trabajar Tengo dos campañas Que Tengo que grabar Chicas Así que pues bueno Voy a ocupar Por un ratito Esos videos Ustedes lo van a estar viendo Pues en mi otro canal Y Y pues sí Así que pues Bueno A ver A ver hasta dónde Les grabo chicas Porque Como les comento Tengo un poquito De trabajo el día de hoy Pero aquí se agarra la cámara Para platicar un poquito Con ustedes De lo que Pues había pasado En el camino De Los Ángeles Por acá Y así Y también para decirles Que pues mi suena Ya no está aquí Porque a lo mejor La van a querer ver En mis videos Pero pues ya Ella regresó A su casita Y pues está Ahorita allá Así que bueno Este Me voy a poner a limpiar Porque Quiero A tener un poquito De limpio Bueno Ya tengo limpio Pero Si quiero trapear el piso Porque se ve un poquito Sucio Y ya después Me voy a grabar Mis videos Así que los veo más tarde Bueno Bueno Mis chicas Chicas Voy a ir terminando De grabar Miren Por acá tengo Estos dos productos Que me mandaron Este es un cepillo Cepillo para Hacernos un facial En el rostro Pero no tiene pila Ahorita voy a ver Si tengo una pila Para ponerle Y por acá tengo Esta mini lamparita Que también Ocupa pilas Ahora me voy a fijar A ver si tengo pilas Para ponerle Porque Esta lamparita Ocupa tres De las triple A Miren Aquí está Esta lamparita En tono rosita Y pues me voy a fijar A ver si Hay unas pilas Por ahí Miren Me estuve poniendo Unas perlitas Que también me mandaron Y por acá me tatué Miren Miren Ahí están los tatuajes Que me mandaron Rápido Que se pegaron Me gustaron mucho Y pues bueno Pues ahora sí Voy a buscar las pilas Para Ponérselas A ver si funcionan bien Y pues A ver Qué tal Ya en la noche Cuando me dé Mi facial Con mi gel Que tengo Para el rostro Me pongo siempre un gel Bueno Me lavo la cara Con ese gel Pero ya teniendo Aquí el cepillito Pues me voy a Masajear Mi rostro Y pues Vamos a ver Si sí funciona bien Por aquí Guardo todas Mis pilas Voy a ver Si hay una pila Por aquí Miren Nada Oh Se salieron Todas Bueno Voy a ver Si Le queda Esta aquí Ay no ¿Qué vas a tocando? ¿Qué vas a tocando? Gracias Miren lo que llego Miren lo que llego De Walmart De Walmart Chicas Estuve ordenando Unas ramas Para mi decoración De otoño Que ya ahorita Les muestro Las ramitas Que estuve ordenando Pero primero Vamos a poner Las pilas A estas Cositas Que me mandaron No encuentro Pilas Triple A Bueno Vamos a ver Si le queda Esta aquí Ay no le queda No le queda Pensé que era de doble A Pero no le queda Más triste No tengo No tengo pilas Chicas Me tengo que comprar No tengo pilas Chicas Ni modo A ver Que día voy a la tienda Y compro Para ponerle Porque si quiero Estar utilizando Este Cepillito Y también Pues obvio Quiero estar utilizando Esta mini lamparita Para curar el gel Pero les voy a mostrar Lo que me llegó De Walmart Las ramitas Que estuve ordenando Para mi decoración De otoño Que en realidad Chicas Voy a estar utilizando Toda la decoración Del año pasado Este Pero si nada más Quiero como que Comprar una O otra cosita Como en esta ocasión Que compré las ramitas Estas Pero Pues si quiero comprar Como quizás Otra cosita O quizás Otras dos cositas No sé Pero Es que Este El otro día Que fui a la Hobby Lobby Que les hice Pues un recorrido Por allá No agarré nada Chicas Porque Me quedé pensando Dije Voy a comprar Más decoración Ya tengo mucha decoración Y me voy a estar Haciendo de muchas cosas Entonces mejor Quiero darle gusto A la decoración Que tengo Pero Pero si quiero comprar Una que otra cosita Me gustaron muchas Cosas Ahí de la tienda De Hobby Lobby Pero No me quiero llenar De decoración No tengo espacio Ya no sé Dónde poner Tanta cosa Chicas Así que pues bueno Este Voy a comprar Una que otra cosita Pero voy a estar Reutilizando Todo lo del año pasado Igual como para diciembre Voy a estar Utilizando muchas cosas Para decorar Para Para diciembre Este Pero Como les digo Una que otra cosita Que vea por ahí Que me llene la pupila Pues si la voy a estar Comprando Pero Pues no voy a comprar Tanto Tanto utiliche ya Mis chicas Porque si tengo Muchas cosas Y me estoy llenando Me estoy llenando De cosas Así que bueno Les muestro Ay que bonitas Oh my goodness Que preciosas Miren lo que tengo Por acá Están Pero Divinas Chicas Son tres 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 ramitas Así Miren que bonitas Tienen muchas ramitas Muchas Muchas ramitas Y es una Por acá Hay otra Y por acá Hay otra Miren Son tres Tres En total Y pues con esta ramita Se hace un floreito Muy bonito Me costaron como Tres dólares Y algo chicas No llega ni a los Cuatro dólares Pero están preciosas Ahí en Walmart Así que pues Vayan por las suyas O pídanlas en línea Porque están bien bonitas Bien bonitas Con estos tonos Así Me gustaron bastante En Hobby Lobby En Hobby Lobby Aquella vez cuando fui yo Chicas Nada más Como que tenían así La ramita Como por dos dólares Y algo Obviamente pues tenían El 40% de descuento Pero Nada más Así la ramita Aquí vienen Dos Tres Cuatro Pues como Como seis Ramitas Por tres Dólares Y algo Casi como les digo No llega ni a cuatro Dólares Pero están muy bien Porque pues En Hobby Lobby Si estaban esas Mismas ramitas Son igualitas Pero pues Aquellas si Valían dos Dólares Y algo Con el 40% De descuento Como les comento Pero Pues no se compara Nada A una ramita De Hobby Lobby A este ramote De ramitas Miren Está muy bien Y por el costo Está perfecto Aquí con Walmart Así que bueno Ya al rato Yo creo voy a estar Sacando la decoración Para ver Qué es lo que tengo Para decorar Para otoño Yo creo que al rato O mañana Si no es al rato Ya mañana Les muestro chicas Pero bueno Este ya me voy a poner A cocinar Porque ya en un ratito Voy a ir por los niños A la escuela Pero ya como quiera Ya terminé mis videos Y ya ahorita También me voy a poner A editar Bueno ya al rato Me voy a poner A editar Porque ahorita Me voy a poner A hacer la comida Para comer En un ratito Cuando lleguen los niños Pero ya Al rato Pues me pongo A editar Así que ya Las veo más tarde Mis chicas Y si no las veo Más tarde Pues las veo Ya en el próximo video Para ver Qué es lo que tengo De decoración Para decorar Pues en este otoño Así que pues bueno Me despido Si no las veo Les mando besitos Muchas bendiciones Y las espero Pues en el próximo videito Bye Bye You're mine You're mine Bye 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 Bye